April Curley, una ex empleada de Google, acusó al gigante tecnológico de incurrir en un patrón de discriminación racial contra empleados negros y de minorías. La demanda por discriminación afirma que Google ubicó a los trabajadores de las minorías en los niveles más bajos y menos pagados. La mujer trabajó en Google durante seis años. Dijo que dejó su hogar en Baltimore para convertirse en una reclutadora de diversidad y que de hecho pudo localizar a más de 500 estudiantes negros para que ahí trabajaran. Agregó que a pesar de su desempeño fue despedida de manera injusta en septiembre del 2020.